Continuamos con más información y es que la fundación es sin ánimo de lucro, siguen apoyando a los más necesitados. Hoy por medio de diversas prendas y accesorios tejidos, impulsan a las mujeres humanguesas y niños con cáncer. Estas señoras hacen parte de Ingenio Tejeril, un grupo que impulsa a las mujeres por medio del tejido para alegrar la vida de aquellos niños en procesos oncológicos. Me llena de mucha satisfacción saber que con mi talento puedo hacer felices a otras personas. En este caso, aquellas personas, tanto niños como adultos, que sufren enfermedades terribles como el cáncer. Y pues que al estar pasando por un momento tan difícil necesitan detalles de cariño para superar esta situación. ¿Pero de qué manera sale esta idea? Juliana Ramírez, fundadora del grupo, nos cuenta. Nace a partir del deseo de ayudar a las personas. Estamos en fundaciones como Héroes y Valientes, ABAC y Se Nos Ama. Y cada día estamos en la búsqueda de nuevas fundaciones a las cuales podemos apoyar. Somos un grupo colaborativo donde todas estamos de la mano y todas nos apoyamos para aprender día a día. Son más de 150 niños que se alegran y benefician al recibir productos de este noble proyecto. Gracias a ustedes, miren cómo quedó mi cama tan bonita. Y gracias por este gorro tan bonito y por estos zapatos tan bonitos, los quiero mucho. Pasa por el carácter, por ese gorro tan bonito y por esos zapatos tan bonitos, te quiero mucho. Sin embargo, requieren ayuda económica para el desarrollo de sus creaciones. Es por esto que hacen un llamado a diferentes organizaciones que las impulse en su labor. Se convierten en nuestros parinos y a la vez parinos de todos estos niños y estos abuelos que están necesitando. Ingenio Tejeril seguirá capacitando a las mujeres para diversas causas que benefician la vida de los más vulnerables. ¡Gracias! ¡Gracias!